La Federación de la Bebida logró un acuerdo con las empresas y concretó un aumento salarial del 10.16% en tres años. También fijaron la inflación proyectada en 7% y con eso alcanzaron el 100% de los objetivos que pretendían. Se llegó a un acuerdo porque las partes se pusieron de acuerdo. Creo que también hay una victoria del sector empleador que evitó un conflicto y creo que hay que valorarlo. Fue una discusión de muchos argumentos, donde después estaba la diferencia de la guita, la plata, la plata y esa es la cuestión. Pero creo que es el mejor convenio que firmamos. El paro se mantendrá por el día de hoy en el interior, pero en Montevideo las tareas se retoman después de las 15.30. En el marco del acuerdo, Richard Reed se dirigió a la clase trabajadora uruguaya. El mejor sindicato no es el que más para, es el que mejor trabajador tiene. Y realmente el uruguayo hoy está padeciendo una situación complicada desde el punto de vista del empleo. Donde el ausentismo, la falta de vocación al trabajo se nota. Estamos pagando el resultado de la década del 90. Por lo tanto, los sindicatos tienen que meterse más en elevar la conciencia del trabajo, del trabajador. Pero también decirle al trabajador de que tiene que ser buen laburante, tiene que ser buen trabajador. Porque si no, los sindicatos no son nada. Nosotros acá bregamos permanentemente. Que sean dignos del trabajo. Que vengan a laburar, que laburen. Y que los resultados después se verán organizativamente. Si no, estamos votando un Uruguay que no es el que yo me crie. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!